Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Nala Chicos, hoy estoy super super feliz Dios mio Nalitos, el dia de hoy estoy en la meditacion Porque les tengo un super video que les va a encantar Un noticion, ay dios mio que esta que arde, que esta que quema Se trata del año lunar en PKXD, dios mio, el año chino Es algo increible que ahorita estoy investigando Y la verdad que me parece super interesante Primera vez que escucho hablar de esto Bueno, si había escuchado hablar pero no le había prestado un poco de atención La verdad que me llama muchísimo la atención esto Y les voy a hablar un poco sobre año lunar, año nuevo lunar en PKXD Ok, es como una celebración, una festividad Ay dios mio, yo me quedé aquí paralizada Me quedé paralizada contándoles el chisme Voy a ir a sentar para acá para contarles mejorcito el chisme Ok Nalitos, habla de lo siguiente Dice que es una celebración que está marcada por el calendario lunar chino Según este calendario chino, el año nuevo corresponde al primer día del calendario lunar Siempre se trata de un día con luna nueva Es decir, la segunda luna nueva tras el solsticio invernal Dios mio, esto es como complicado Nalitos Yo que la verdad que no entiendo nada de eso Pero yo siento que va a estar super lindo Yo creo que es una actualización que viene nueva en el universo de PKXD Dios, miren esta estrella, que bellísima Y bueno Nalitos, de mi corazón Este, es algo super lindo que va a venir Es como una actualización china Y vamos a estar También, también tengo otro chisme Que me voy a sentar aquí Para no cansarme Tengo otro chisme No, que pasa, que pasa Que no me puedo sentar acá Que pasa, que pasa Protis, saludos Que estás detrás de mí Ok, también trata y habla de el tigre de agua Este tigre de agua representa el año nuevo chino del 2022 Es una mascota que les voy a dejar aquí Es un chino Ay Dios mio, Nala, estás chiflada Es un tigre de agua Dios mio, y tiene rayitas Y va a estar increíble ¿Será qué? ¿Será? ¿Será que van a sacar una mascota así de tigre con rayitas? Y que sea del año Ay, del año chino lunar ¿Cómo estará esta actualización? Estará súper linda Aquí les voy a dejar fotografías Para que ustedes vean De qué trata Y de qué habla el año chino Para que ustedes vean Cómo son las festividades Y todas las cosas Súper, súper linda Y bueno, Nalitos También quería comentarles Que salieron varios compres Y Dios mio Las cosas están que arde Están que quema Yo la verdad que He agarrado varios Pero Hay otros que sí me faltan Un montón o no Por agarrar Por lo menos allá Si están viendo está uno Y por ahí hay otros Pero no importa Este Simba Siempre les hace esos vidazos A ustedes Sobre los compres También quería comentarles Nalitos Que Ya pueden escuchar ¿Qué? Ya pueden escuchar Nuestras canciones Se las voy a estar dejando El link En mi página de Instagram En las historias Para que ustedes ingresen Y puedan escuchar Todas las canciones De la familia Pecaquiste Pero Para poder Este Escucharlas Y estar siempre pendiente De todas las canciones Porque vamos a estar sacando Cada semana Una canción Yo no sé Si va a ser El mundo de Santi TV Nala O Simba Una canción nueva Y no sé de qué se va a tratar Es como sorpresa Para ustedes Entonces Tienen que estar súper atentos Pero para que les lleguen Las notificaciones Y estén activos Activos con eso Tienen que Inscribirse Este En la aplicación Ahí de igual manera Les dejo el link Se inscriben Y nos siguen Nos van a seguir Es como una red social Para que puedan ver Todas Y escuchar Todas las canciones Nuevas Que les vamos a traer Nosotros En el universo De Pecaquiste Esto va a estar Que arde Va a estar Que quema Es una sorpresota Que les tenemos Nalitos de mi corazón Que va a estar Súper increíble Y no se la pueden perder Recuerden Tienen que ingresar Inscribirse Este Es súper básico Súper fácil Se inscriben así Como se inscribieron En Pecaquiste Con un correo Una contraseña Y nos dan a seguir Es como si nos siguieran Así en Instagram O en 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 TikTok O en Twitter Una cosa así Pero tienen que Se inscriben Y nos siguen Y pueden escuchar Todas las canciones Del universo Este De la Pecaquiste Siempre le vamos a tener Sorpresas Nala El mundo de Santi Te ve Y Sima Dios mío Les mando un saludo A todos los Nalitos De mi corazón Que están aquí Saludo para Belén Para Proti Que se fue llorando ¿Qué pasó Proti? Para Carla 7 Para Carla Pastelito Saludos a todos Los que están aquí El día de hoy Si estás aquí En este videazo Déjame saberlo En los comentarios Para darte un corazoncito De Nalita La guapa shonguilla Y Nalitos Recuerden seguirme En mis otras redes sociales NalaGamerYT El Mundo de Santi TV En Instagram Y la familia PK En TikTok Dios mío Esto basta Mira Esa 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 Dios mío Aquí está Un ninda Es de Pokémon Cielagos Dios Santísimo Cristo Jesús Y bueno chicos Este Este era el chisme Que les tenía El videazo Que les tenía El día de hoy Sobre el año nuevo lunar En PKXD Esta actualización Viene muy pronto Porque el año nuevo lunar Se celebra Si no me equivoco Los primeros de febrero Y imagínense Que estamos esperando Una nueva actualización Cuando ya se vaya La de navidad Viene prontísimo Esa del año nuevo lunar Chino A mí me encanta Quiero investigar Mucho más de eso Pero aquí les voy a dejar Muchas fotografías Para que ustedes Vayan viendo Cómo es de bonito Estas celebraciones Porque hay que siempre Conocer celebraciones De otros países Para estar Súper informados Y también No ser unos No Porque imagínense Hay que estar Atentos e informados Y bueno chicos Este ha sido Todo el chisme caliente Que está que arde Que está que quema El día de hoy No olvides suscribirte Darle like Súper súper like Y activar la campanita De notificaciones Chao chao chicos 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 Gracias por ver el video.